Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Y con razón, si el mundo entero ya sabe el infierno que se está viviendo en Cuba, por culpa de este régimen nefasto. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano, que viva el pueblo digno de Cuba. Bueno, da vergüenza realmente, es bochornoso lo de López Obrador, decir que la dictadura cubana es profundamente humana, con todas las muertes que tiene a sus espaldas, por el amor de Dios. Y luego de escupir contra Estados Unidos, solo para complacer a su visitante, a Díaz-Canel, ha escupido, ha escupido, ha escupido contra Estados Unidos. Estados Unidos tiene la culpa de todo lo malo que les acontece a los cubanos en la isla. Luego, López Obrador dice, bueno, no sé a quién venderle el avión presidencial que compró Peña Nieto, y me encantaría que me lo comprase Biden. ¿Por qué no se lo vende a Díaz-Canel? Excelente las palabras de este presentador. Me encanta que desde cualquier parte del mundo salgan personas a denunciar a la dictadura y a denunciar a todo el que sea cómplice de ella. Y como les decía antes, el mundo entero hoy por hoy conoce la realidad cubana, gracias al buen trabajo hecho en las redes sociales de los cubanos. Pero, parece que Arlo no lo conoce, por lo que vamos a mostrárselo desde este programa. Mira aquí, Manuel López Obrador. Esto sucedió mientras tú dabas tu discurso, mientras tú elogiabas al dictador en público, y le lavabas la cara ante el mundo. Al mismo tiempo, había un cubano buscando en la basura, porque no tenía que comer. Aquí no hay miseria, ni nada, hay más miseria que otra cosa. Padre, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Coge el qué? Arroba. ¿Arroba qué? ¿Cómo iba para cocinar? Esto, 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 esto está malo. Eso de la juventud se está llenando, mi gente. Para parar, sí. Para todo el papar hacia el mundo, para toda la ola, miren, 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 por ejemplo, pobre. Ay, Dios mío. Vamos a acercarme un poquito, para que salga ahí. Vamos a ver si alguien ve esto, porque voy a lo que hay un miserio aquí en Cuba. Señor. Señor, salga ahí. Que salga ahí. Que salga ahí. Que salga ahí. Salga ahí. Salga ahí, eso es... Aprovecho esta breve pausa para pedirte que nos dejes un like. A ti no te cuesta nada, pero gracias a tu like, 10 cubanos más dentro de la isla van a poder ver este video. ¡Ámlo! Esto que tú estás viendo aquí es el hambre nacionalizada en Cuba, Ámlo. Esto no le está sucediendo solo a un cubano. Esto está sucediendo en toda Cuba, Ámlo. Ámlo, ¿tú sabes que a los cubanos se les está cayendo la casa? Nada, eso tú no lo sabes. Ni de las condiciones infrahumanas en que están viviendo. Mira las condiciones en que está viviendo una mujer comunista, Ámlo, de las que ha dado la vida por la revolución. Y mira como la revolución le ha pagado, Ámlo. Se encuentra desamparada por ese dictador al que tú le estás lavando la cara, y al que estás diciendo que es profundamente humano, Señor mío. Cayó, esto fue caído al suelo. Y yo a poco a poco con mis hermanos le he levantado. Me dieron eso, ese cartón negro. Y mire cómo está, ya usted ve cómo está. Y he tenido que abandonar mi casa porque estoy enferma. Mire, yo parezco de la presión. Yo parezco de un tumor que me salió ahí. Los riñones, parezco de todo. Yo ayudé a esta revolución en todo lo que podía. Porque desde chiquita me dediqué a estudiar. Estuve hasta en la escuela en la Betancur. Cuando eso mataron el Che, yo hice guardia de honor en La Habana. Al Che. Empecé a trabajar en la granja de Puriales. Después de la granja pasé al Patoreo del Calle. Después del Patoreo del Calle yo trabajé en la granja de Puriales. Aquí también. Trabajo voluntario en los CDR de Sabana. Ondequiera que había un trabajo voluntario, yo iba. El esposo mío me dejó su chequera. Él era combatiente internacionalista. Cuando me jubilan, me pasan por la computadora, dicen que yo tengo otra chequera. Digo, si yo la tengo. Pero esa chequera es la de mi esposo. Esa no me la pueden tumbar porque él fue combatiente internacionalista. Mire esto por aquí, mire. Aquí no hay cocina, aquí no hay comida. Mire para que usted vea. Todo eso se moja. Si él me deja esa chequera, no tienen que tumbármela porque esa es mía. Ese fue el sudor de él allá donde estaba cumpliendo. ¿Cómo se llamó él? Emilio Gáinza González. Quien te quiera que me llamaban, yo iba. Por la defensa, por esto. ¿Cómo usted se siente ahora que requiere de ayuda al gobierno y no se le da? Adiós mal. Tengo que sentirme mal. ¿De qué me sirve a mí? Cuando yo venga por la noche a dormir a mi casa. Que yo venga a dormir un ratico. Me dieron un corte a mí. Mira, mira, una lacra, mira. ¿Hay una lacra? Mira, ahí, tírale tú eso ahí para que lo lleve para allá. Vale, que no me acorté. Mire. Uno se siente mal que lo de uno. Después que yo luché, ahora estoy mal, viviendo mal. Mira ahora aquí las condiciones en las que está viviendo un cubano, quien se ha contactado conmigo para pedirme ayuda, puesto tiene a su hijo y su mujer con cáncer. Ha solicitado ayuda a ese régimen que tú defiendes, Anlo, y no ha recibido respuesta. Ni ayuda para arreglar su casa por las condiciones que vive con dos personas enfermas. Ni ayuda económica, ni ayuda alimentaria. Entonces, Anlo, estás defendiendo un asesino, papi. Quien desea ayudar a esta persona que la está pasando muy mal, lo puede hacer mediante un número que aparecerá en la esquinita de esta pantalla. Este es el baño, mire. Miren la situación. La taza no la he podido instalarla porque no he podido hacer la fosa, porque me cuesta muy caro hacerla. Por favor, tenemos que ir al baño en una cubeta. Por favor, ayúdenme. Anlo, esta es la Cuba real, la que vive cubano a pie. No la que le muestran al turista, ni la que te han contado a ti al parecer. Cuba no es un paraíso, señor. Es un infierno hoy por hoy. Así está la Habana, pero la Habana de verdad, no la Habana que ve turistas. De los viejitos tirados en las calles y los otros que tienen que ponerse a inventar. De las paradas llenas de gente porque no hay transporte y todo el mundo llegue tarde a los trabajos y a las escuelas. De las colas interminables de todas las tiendas y otras muchas más colas para poder comprar combustible. Así está la Habana de verdad. La del cubano a pie que tiene que buscar hasta comida en la basura para poder comer. Pero quiero que veas, estas de acá son las tiendas del gobierno. Las tiendas en dólares. Aquí ni se te ocurre pagar en moneda nacional porque eso no existe. Aquí el peso cubano no lo acepta. Todo más limpiecito, cuidadito. Encuentras hasta muebles. El que no que hace, que come, que compra, con que dinero. Pero mira el agua como está. Aguas negras, infecciones que hay en toda la Habana de dengue, mosquitos. Todas las enfermedades, no hay medicamentos, los hospitales colapsados. El busto de gente que hay ahí en una fila. Se va a ríos para qué, porque el cubano al final hace la fila para ver después qué puede encontrar. Pero miren qué asquerosidad. Destrucciones, aguas sucias. ¿Tú sabes la cantidad de enfermedades que hay ahí? Tantos niños que salen a jugar y después se enferman. Pero así está Cuba, caballero. Así está la Cuba de verdad. Así está la Cuba que no sale en la televisión y que no te muestran fuera. Esa es la Cuba de verdad. Y con esto terminamos la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero no me quiero ir sin antes pedirte que nos sigas por todos nuestros canales de noticias que te aparecen aquí en pantalla. Denos like, comente, suscríbase a nuestro canal y activa las campanitas para que no te pierdas ninguna emisión de noticias correspondiente a cada día. Chao, nos vemos. Chau, chau. Vamos. Chau.